210 niños y jóvenes llegados de toda la provincia y de ellos 42 de Alaurín... ...participaron el pasado sábado en la primera prueba del circuito provincial de natación... ...cuyo arranque se organizó en la piscina cubierta de la localidad. Muchos niños pequeños que teníamos nosotros ya previsto de que iban a nadar... ...los que más niños pequeños hemos presentado esta vez, pre-Benjamín y Benjamín... ...hemos sido nosotros, la verdad es que los resultados de los chavales... ...bastante buenos y ellos se han ido bastante contentos... ...y bueno las otras categorías pues también bastante bien... ...hemos conseguido podios en muchas de ellas... ...en los relevos también estamos ahí entre los tres primeros... ...y la verdad es que es satisfecho por el trabajo que están haciendo los monitores... ...por el trabajo que están haciendo los nadadores, los niños que tenemos... ...y el trabajo que han hecho todos los compañeros aquí en la piscina hoy... ...para que esto salga perfecto". Como siempre la buena organización de este evento deportivo... ...que se desarrollará durante todo el verano en distintos puntos de la provincia... ...ha sido la nota predominante. Y como ya he dicho dándole pistoletas de salida... ...todas pruebas que tenemos a lo largo de este verano... ...preparado para toda la gente del pueblo... ...y los que vienen de fuera que disfruten y hagan deporte. Y es que el hacer deporte además de divertirse... ...es lo que mueve a tantos jóvenes en torno a la natación... ...por ello algunos llevan mucho tiempo preparándose. Hay algunos niños que han estado todo el invierno nadando... ...y que han seguido ahora en verano... ...la mayoría que están en invierno han descansado... ...y la mayoría de los que han nadado pues son niños... ...que hemos cogido de la campaña de verano... ...lo hemos pasado a la escuela de natación para el verano... ...y es su primera experiencia en una competición... ...niños han ido contentos, quieren repetir... ...y bueno que eso es lo importante... ...que ellos se queden con el gusanillo... ...de las competiciones y de la natación". Precisamente los participantes se mostraban muy contentos... ...con las marcas conseguidas. Estoy contento, he nadado un 100 crocs... ...y he quedado primero. Pues he competido en Alevín femenino... ...he dado un 50 crocs y la verdad que me ha salido bien. Y al final todos los participantes recibieron su diploma. Para que el que ha estado pues tenga ese recuerdo del día de hoy... ...y también del tiempo que ha hecho... ...porque aparte de los chavales, aparte de divertirse... ...pues ya llega un momento que quieren ir viendo sus marcas... ...y ver cómo mejoran. Desde la Concejalía de Deportes, organizadora del evento... ...se realizaba un balance muy positivo de la prueba... ...ya que pone en valor las instalaciones de la piscina municipal. Como digo siempre, nosotros tenemos unas magníficas instalaciones... ...y esto es un escaparate muy bueno... ...que viene gente de toda la provincia... ...y puede disfrutar junto con todos los alaurinos y alaurinas... ...de estas instalaciones que tenemos aquí en el pueblo. En definitiva, una muy buena jornada... ...donde dejando de lado las buenas marcas conseguidas... ...por la Escuela Alaurina de Natación... ...lo que primó fue el compañerismo y la deportividad... ...pilares fundamentales de la educación en valores y el respeto.